Música Yo empecé a jugar a los 6-7 años y bueno, al principio así un poco para divertirme con mis padres porque ellos también jugaban y nada, venía a pasar el rato y luego empecé a entrenar más serio y me enganché empecé a jugar mejor y mejor y hasta aquí Me dijeron formar parte en el centro de alto rendimiento en Chancugat, el CAR pero he preferido seguir en mi cole porque el nivel de estudios es más alto y yo quiero hacer arquitectura y nada, me ha parecido que es mejor que siga aunque sea más duro también saco más provecho Sí, he pensado en hacerme profesional pero prefiero tener primero mi carrera y así eso luego probar porque en este mundo nunca se sabe si vales o no vales así que probar unos años y a ver cómo me sale Mi mejor palo es el drive la pego fuerte y bastante recta la verdad y luego el peor un poco sería el pad que me va a rachas puedo estar metiendo y luego fallo uno y empiezo a fallar varios pero yo creo que el mejor es el drive sin duda Lo que más me gusta del golf es que es un deporte muy individual entonces lo que tú trabajas tú luego lo recoges tarde o temprano entonces no dependes de nadie si tú te esfuerzas y trabajas pues al final algo saldrá en cambio los deportes por equipo quieras o no siempre estás dependiendo de tu equipo en cambio en el golf no eso me gusta Entrenó cada día cada día yo salgo del cole al mediodía como en casa y luego ya vengo para aquí en invierno solo terminar de comer ya estoy aquí porque si no no tengo luz y en verano sí que tengo más tiempo Mi jugadora favorita es Paula Martí que además es de mi mismo campo y bueno siempre me ha encantado he jugado alguna vez con ella y es mi modelo a seguir Pues mis padres me dicen que muy bien que haga lo que yo piense siempre que están muy orgullosos y que bueno muy contentos de que me guste de que trabaje y de que me salga bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!